El número de países que han legislado y aceptado la ideología de género constitucionalmente son sólo 22, son sólo 22, de 199 países. O sea, estamos hablando de apenas el 9%. La primera modificación, como sí lo decían, Países Bajos, en el 2001. Pero hasta junio del 2016, perdón, de 2015, 22 países. ¿Por qué ha sucedido esto? Hay muchas razones que lo explican. Por eso decía, no es casualidad que solamente en México. Hay gente que está muy interesada en homosexualizar a las futuras generaciones.